La cadena Super Selectos realizó una alianza con 15 productores salvadoreños de ganado para que provean a sus supermercados alrededor de 700 cabezas al mes, lo que se traduce entre 9 y 10 millones de libras de carne anuales. Y eso se convierte en más o menos entre 15 y 16 millones de dólares que vienen a reactivar la economía salvadoreña. Pero más importante que el dinero es la oportunidad de crear fuentes de empleo y desarrollo personal y profesional para los salvadoreños en el campo. Gracias a Dios, bien, porque no hay otra compañía que los compre los volúmenes de ganado así. Creemos que en términos de generación de empleo, poner de moda el agro y el trabajo en el campo para los jóvenes va a lograr mitigar riesgos en términos de delincuencia y violencia, porque vamos a poder luchar contra las grandes migraciones de jóvenes que van a las ciudades. Estamos hablando de 26, 27 millones de libras. ¿Al año? Al año. Selectos espera cerrar en 2013 con un crecimiento en la venta de carne de res entre el 14 y el 15 por ciento.